Tauro, vamos a ver qué sucede para Tauro en lo que tiene que ver con el amor, al menos las mujeres. Las mujeres salen oportunidad, que digan cáncer, cáncer en lo que tiene que ver en el amor. ¿Qué sucede para la gente de cáncer en el amor? Sobre todo las mujeres, oportunidades para desarrollarse después de tantos problemas, tragedias que digamos, la mujer de cáncer se desarrolla como mujer como en la parte empresarial y en laboral, aunque tiene las cosas un poco inciertas porque cáncer tiene que cuidarse de su celo, su inseguridad y como que tiene miedo a avanzar porque no se siente segura. Si hablamos de la mujer de Tauro casada, su desarrollo marca inseguridad pero como que puede desarrollarse más. Así que tú tienes todas las de ganar. Las que están solas y quieren manejar la situación en el amor, pues trata de encontrar seguridad, estabilidad para que tú te fijas. Amate primero tú. Cuando tú te des cuenta que te amas, tendrás la posibilidad de que alguien te ame. ¿Ok? Las personas de cáncer en la parte económica dicen, veo los recuerdos, convenios con personas del pasado, reencuentros, andan nerviosos, preocupados, como que no duermen bien, la situación económica no está yendo bien y eso como que te tiene neurótico, irritable, no duermes, no descansas bien y como que quiere, hay una tendencia a regresar y a la vez quieres huir. Voy a sacar una carta más porque me tiene preocupada. Regresa a la austeridad y quieres huir de la austeridad, entonces pon de tu parte, estar tranquilo. Si no encuentras tranquilidad, pues olvídate. Busca la manera de estar tranquilo. Si hablamos en lo que tiene que ver con la salud, cuida la parte respiratoria, la garganta, los bronquios, todo ese lado respiratorio porque veo inflamaciones en las almígdalas, en las gargantas, en los bronquios. Esa parte de la salud. Acá habla de sensibilidad, ustedes van a tener una tendencia a llorar, no es que sea malo, pero llenos de nerviosismo, de preocupación y encima se lamentan, veo reproches y reclamos de casa, de la gente que está a su alrededor, se sienten ajustados a nivel económico y eso como que también te dificulta, cáncer. Entonces ese lado. Si hablamos en lo que tiene que ver con tu energía, tienes que hacer una limpia, una limpia de chakras, limpia y abrir chakras. Y la única forma que puedas hacer eso, prende vela azul, vela morada, vela celeste y vela maría. Y vas a ver cómo la situación va a mejorar. Las prendes en el nombre, con tu nombre y apellido completo de las pasas de la cabeza a los pies. Las prendes te conviendas al arcángel, metatrón y vas a ver cómo las cosas comienzan a mejorar para ti. Porque te sientes muy estresado, tú necesitas paz, tranquilidad y armonía. Estando en eso, las cosas mejoran. Y sabes que tienes muchas cargas, muchas preocupaciones, muchas obligaciones, muchas responsabilidades, que no todo lo puedes cargar tú. Entonces lo que puedes hacer es que dale permiso y autoriza. Dale todas tus cargas, preocupaciones, tus problemas al arcángel Rafael. Y autorízalo y permítele que él lleve tus cargas. Porque tú ya no puedes con tanto. Entonces vas a ver cómo vas a solucionar todas esas tensiones, esas preocupaciones, ese nerviosismo. Suéter cáncer.